Ah, chinga. Güera, ¿dónde están mis calzones de la suerte? Están en el burro, mi amor. Pero como ya te vas tan temprano... Pues sí, me esperan en el festival de Acapulco. Sí, pero no que te ibas mañana en la mañana. No, 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 me tengo que ir ahorita mismo. ¿Qué? No me digas que me vas a extrañar. Extrañarte es lo mínimo que me preocupa. ¿Entonces qué? Más bien me preocupa qué vas a hacer con tus sobrinos. Ya avisaste a la pina al que te vas. Ay, no, ¿para qué? Si voy, vengo. Es cuestión de uno o dos días. Además, esos muchachos son muy responsables, no les va a pasar nada. Y ahí si le aviso a la final es capaz de colgarse de la lámpara.